Penas malvadas Me muero en vida y muy poco les importa En vida sufra con mi alma casi rota Porque la vida conmigo se ha cobrado Me ha dado tantos motivos pa' llorar Creo que la luna y las estrellas lo han notado Que sufro y lloro por las noches ni penas Ay, cruel destino, qué mal tú te portaste Me arrebataste de mis manos el amor Porque otros seres tú de amor los has colmado Y a mí me diste solamente este dolor Ay, amor A las estrellas yo le ruego por las noches Que me iluminen con su luz o resplandor Porque en tinieblas esta vida no es lo mismo Se extraña tanto aquella luz que da el amor Porque la vida conmigo se ha cobrado Me ha dado tantos motivos pa' llorar Creo que la luna y las estrellas lo han notado Que sufro y lloro por las noches ni penas Ay, cruel destino, qué mal tú te portaste Me arrebataste de mis manos el amor Porque otros seres tú de amor los has colmado Y a mí me diste solamente este dolor